Suave carraspeo, como en situación comprometida Pedí partida y me la dieron, yo pagaba Suave carraspeo, como en situación compartida Con protocolo, material, en vidas de verdad Suave carraspeo, como en situación comprometida Pedí partida y me la dieron, yo pagaba Suave carraspeo, como en situación compartida Con protocolo, material, en vidas de verdad Creí sentir el dulce y placentero roce del poder Obtuvo un bien con el que practiqué y subí hasta mi actual nube Propuseme causas cumplidas por cumplir, por repeler Heredé del macrocosmo, ser el cáncer Confórmame con atarme a pocas cosas Ir quitando poco a poco toda losa De formas constantes en la cabeza Pa' avanzar más pan dulce Son, son los aromas de los bucles Que se escapa de tu gelatina Que te pasa factura, que está presente en toda esquina Malabares delante de incógnitas Te distraen pero se esquivan Ondas contaminantes más que planeadas que te alimentan Única causante de miles de sin respuestas En nuestro gran interrogante Eterno estado de ánimo, placentero Carácter próspero en plena era de la decadencia Sobre dosis de indiferencia Cansados de pensar Profundidad, el agujero de la luz Dará forma a la meta Ganar es una ilusión causada por la ceguera del que espera Que le caiga la hoja seca Casetas de madera entre dos madrigueras Nos dejarán ver al fin la única verdad Cocineros la trituran y saltean con su sedáneo Resístete a la alteración De gran manjar porque la verdad es que La verdad es que solo está en los libros de teoría La verdad es la que me inspira en los momentos de agonía La verdad es que no da calidad de vida La verdad es que todo parece mentira La verdad es que solo está en los libros de teoría La verdad es la que me inspira en los momentos de agonía La verdad es que no da calidad de vida No, la verdad es que parece mentira Que nos puedan manejar como si fuésemos hormigas Que nos puedan influenciar de tal manera Estamos perdiendo la cantera Pensamientos de pescado Acabarán aniquilando por completo la creatividad personal Obligados a comportarnos ante la verdad Eternamente oculta Tu verdad o la mía o la auténtica La auténtica desconocida Por todo ya En la agonía Edad selecta El cálido les amo El 2007 Y reuniones esporádicas En sitios prohibidos Que hicieron de esto como una Ya, 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 canceladas por la sociedad Ahora sabemos cuál es el origen de la materia Y de qué estamos hechos Nosotros mismos De átomos Y los átomos a su vez Bueno, pues de electrones y del núcleo Y el núcleo De protones y de neutrones Y estos a su vez De cuas y de cluones Me dirán que ya debiéramos estar muy cerca de saber De dónde venimos Y a dónde vamos Pero resulta que las cosas se están complicando Que después de descubrir realmente De lo que estamos hechos De la materia Ahora Ahora descubrimos Que esto Representa una parte ínfima Del total de la materia Que hay en el universo 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 Que hay en el universo